El arte colombiano pasa por un gran momento y esto se evidencia en el proyecto Distrito Artista Centro de Bogotá, que une a más de 40 artistas emergentes y consolidados que suman a este espacio un gran aporte cultural. El arte es una forma de vida, además de ser un oficio, termina siendo una forma también de percepción del mundo, una manera de cómo concibes tu existencia y cómo la configuras para poder realizar tu obra. Esta iniciativa permite crear y estimular el movimiento artístico, favoreciendo el diálogo entre el artista y el público. El proyecto de Estudios Faenza nace como una idea que tuvimos varios artistas, de colectivizarnos, de crear una agremiación. También empezamos a sentir que había una necesidad de que Faenza se volviera algo externo, de que también pudiéramos hacia afuera generar proyectos. Y es que visitar una galería no es sinónimo de ir exclusivamente a adquirir una pieza, va más allá, puesto que el objetivo es que el público se acerque y se interese por la propuesta del artista. Distrito Artístico del Centro es la unión de siete talleres y estudios de artistas independientes del centro, artistas residentes en el centro de Bogotá, en la localidad de Santa Fe, que se unen para mostrarle a toda la ciudadanía ese acceso gratuito y pueden acercarse todos los ciudadanos para que conozcan el arte que tenemos en la ciudad de Bogotá y en el centro de Bogotá. Por eso, la capital de la República se ha convertido en una de las 12 ciudades que lideran el arte contemporáneo mundial. Uno de los propósitos es crear una colectividad de artistas que trabajen por la gestión de su obra en un ambiente muy tranquilo, como en el lugar donde yo estoy. De esta manera también fortalecer el centro de Bogotá. Desde la localidad de Santa Fe les informa Valeria Gómez.